Hace muchos años un rey de Indochina para castigar a los aristócratas no los ejecutaba sino que les obsequiaba un elefante blanco ya que estos eran sagrados y debían ser alimentados muy bien, ponerles sirvientes y joyas, no se les podía poner a trabajar ni revender ni matar. Es así que el aristócrata quedaba arruinado pagando un gasto innecesario que no servía para nada. Las personas a menudo usan el término elefante blanco como un modismo para referirse a un bien del que un propietario no se puede deshacer, pero por el que debe pagar una cantidad significativa de dinero o proporcionar ridículas cantidades de mano de obra para mantenerlo. Estos artículos suelen ser de poco o ningún valor, pero incluso así al propietario le cuesta mucho mantenerlos. Por lo general son de poca utilidad y el propietario tiene dificultades para deshacerse de esa posesión, ya que muchos no están dispuestos a comprar algo de poco valor que requiere de tanto dinero para su mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!